Yo les tengo una pregunta, ¿les gustó? ¡Sí! ¿No estuvo preparado eso? ¡No lo preparamos! Hoy día me invitaron a algo que me encanta Voy a ir a un colegio en Puente Alto a dar una charla de astronomía Me encanta cuando me invitan a dar charlas yo voy como sea sobre todo en colegio, sobre todo motivar niños para que les guste esta ciencia, es maravilloso ojalá les guste Así que aquí va a ser Sí, aquí es la biblioteca multisala para todos Yo les tengo una pregunta ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Qué opina el profe de la presentación? Muy buena presentación, agradecido a Ricardo que hayas venido Muchas gracias a ti por la invitación Bueno, yo obviamente después de una charla tenía que venir a tomarme un rico café y aquí estoy con Raimundo, los quería invitar a Ubuntu aquí estamos en Niñoa, Ricardo es un habitual acá Sí, es un muy buen lugar Estimado, muchas gracias Te pasaste Mañana me cambio y ya tengo aquí todas las cosas ordenadas para llevármelas Aquí está la pieza Estimado Carlos Me voy, muchas gracias Nos vemos pronto Muchas gracias No sabe qué hacer en la cámara Se pasaron Hoy es día de mudanza Día de mudanza Odisea para trasladarme pero me voy a mi departamento Estoy contento y voy a venir un amigo que me va a ayudar Ya llegué Ahora tengo que esperar al corredor que me van a pasar las llaves Tengo terraza Tengo que ser eficiente porque tengo todo el día de hoy para trasladar casi todas las cosas Voy a dormir en un sillón porque la cama está lejos y tengo que conseguir mi camioneta para traerla y mañana parto a San Pedro de Atacama parto a San Pedro mañana a las 8 de la mañana tengo que partir Ahí están las cosas Muchas gracias Muchas gracias por ayudarme La evolución oficial de las llaves Llegó alguien a ayudarme Al fin Ya no estoy solo Poder Charlie Love Vamos a ver Mi bodega se viene para acá Este momento es hermoso para mi Miren Yo soy Johnny Cuando yo estudiaba cine Conocen esto Tengo una caja Tengo hasta cintas virgenes Miren Son binoculares Oh que bacan Para eventos de astronomía Esto es lo que ocupo en mis eventos Este otro telescopio Un telescopio horrible que no se compren No se compren Pero no es mío Lo tengo guardado a otra persona Calificador Charlie Mira lo que tengo acá Oh Tremenda reliquia loco Si un Macintosh El Macintosh 2 Tu tienes que volverme a arreglarlo Ya vos Ya no hay problema Oh Algún día te voy a contar la historia De este DVD Que me llevó a ver el lanzamiento Del robot curiosity Más literalmente este Me lo compré después Cosmos Original La antigua Cosmos Miren esta Versión de 4 discos Conocen a este director o no? Sally Kubrick Obvio Por supuesto Lost También veis Lost Yo también soy vio de los Rollos Traje todas las cosas Ahora viene la segunda parte Que es ordenar Estoy en mi desktop Yo creo que ahora deberíamos celebrar Esta es la celebración Para los que no son de Chile Esto es un Berlín Con Agua negra Son las 1.44 Y quedo ordenado Quedo ordenado Porque a las 6.45 Me paso a buscar Una van Para ir al aeropuerto Pero está ordenado El sector del computador Es pequeñito Uh Miren el baño Taraaa El metro de Londres Está habitable Ya son las 7 de la mañana Casi las 7 10 para las 7 de la mañana Y me voy a San Pedro de Atacama San Pedro de Atacama Una ciudad preciosa Allá voy Incluso No se si se nota Pero me encanta viajar No se si se nota Gracias.